buenas buenas señores aquí andamos miren entregando lo que es el producto estructura ganadera se traemos comederos y le traemos si lo si lo ves empaquetado hasta la puerta de su casa señores miren estos son unos amigos con los cuales tenemos ratos de estar trabajando lo estamos abasteciendo ellos son del lado aquí de su chito todos y nosotros les abastecemos lo que es el silo y la harina y estructura verdad lo que requieran si ahí andamos señores nosotros en el movimiento estructura ganadera somos de cualquier consulta 72 15 98 87 de aquí pues vamos para o pico para o pico vamos a hacer otra entrega por allá para acá pues a concluir el día este día estuvimos en la plaza san rafael 0 realizamos entregas ahí de estructuras y seguimos señores en acción cualquier consulta pues recuerden al 72 15 98 87 suscríbanse al canal señores suscríbanse y denle en compartir ahí para que los amigos estén con todo en el que es la ganadería salvadoreña señores ahí estamos habitamos a realizar el proceso de descarga y así las cosas señores seguimos en acción aquí estamos bien ya en entrega realizada nos dejamos el promedio 35 acá miren sí está bien está bien está bien seguimos señores seguimos miren si fue día de acción de estructura ganadera día sábado viendo la área de la plaza ya que había llenado buenos elementos había buenos ya estábamos haciendo algunos movimientos unas chivitas ahí pero ahora nos dejó un acuerdo pero al rato hacemos algo señores señorita pues ya de las respectivas entregas este día nos vamos entregando asilos aquí en el área de Xochitoto Xochitoto ya hasta ahora pues de regreso hemos dado la vuelta digamos por todo San Salvador San Salvador como y todo San Salvador hemos tirado la vuelta y ahorita estamos planeando ya para mañana vamos a a tempranas horas el movimiento de una yegua a llevar una yegua aquí a candelaria de la frontera que tenemos un movimiento mañana cualquier cosa que requieran al 72, 15, 98, 87 señores de estructura ganadera somos cubriendo todo El Salvador y de su referencia a lo que se requiere en ganadería pues consulte, consulte puede llamar o escribir 72, 15, 98, 87 suscríbase al canal también amigo para que esté más activo de lo que pase en la ganadería salvadoreña corte aquí andamos aquí andamos señores miren siempre en la acción señores aquí un pequeño break un vistazo acá miren candelaria de la frontera andamos traemos la prenda animalita ahí pero chulada chulada de potranca equipada con alimentos ahí para que no venga sufriendo ahorita ya estamos a a unos 10 minutos de llegar a su lugar de destino nos hemos venido de las 3 de la mañana aquí estamos ya ya llegando ya con la prenda sana y salva y así los movimientos que realizamos señores de estructura ganadera de movimientos de ganado lo que requiera para para su corral pues nosotros se lo hacemos llegar o se lo tenemos pues cualquier consulta 72 15 98 87 señores recuerden suscribirse al canal para estar activos señores en estructura ganadera 72 15 98 87 denle compartir a los amigos para que se suscriban ahí y estén con todo con todo ahí en estructura ganadera señores ahí vamos el camino señores vamos vamos directo a cabrejera vamos solicitar las estructuras acá de 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 que ya nos en realidad ahí está que activamos activamos ahorita venimos de realizar una entrega por el queso de una yegua de candelaria en la frontera en Guatemala para que al área de la de la paz departamento de la paz aquí nos vamos a tirar para para la libertad para para la carrera vamos a estar cerca del cuarto así la ruta de este día señores ya que un pedido ahí de los amigos ahí pues están siempre pendientes de estructuras ganaderas pues están interesados en nuestros productos pues nosotros siempre haciéndolo posible por entregárselo lo más breve posible señores cualquier consulta cualquier pedido al 72 15 98 87 señores ya saben cualquier movimiento de ganadería ahí estamos con todo a la orden con la silo bolsa con el silo con las harinas lechera las 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 la . on la